buenas dragoncitos y dragoncitas de mi reino aquí yoshiren a los dragones os traigo otro vídeo más y hoy lo que os vengo a traer son noticias de ART tanto de ART de nintendo switch que hacen una noticia recientemente que puede preocupar a Nintendo switch también pues alguna noticia por ahí suelta de ART hacen y poco más no hay muchas noticias pero hay alguna noticia y también os quiero decir que también voy a montar un servidor para pc cuando os lo iré en este vídeo así que gente vamos con el vídeo de hoy y ya sabéis dejar un buen like así youtube me recomienda a más gente y más gente sobre mi canal así que gente ya sabéis vamos allá con el vídeo y bien mi gente pues vamos a empezar primero con el ART nintendo switch más que nada porque la verdad que ART nintendo switch hoy ha tenido pues un parón de servidores parece un parón de servidores oficiales para hacer un mantenimiento y han dicho que la clonadora tec no va a funcionar hasta el próximo parche así que aquellos de nintendo switch que no podéis usar la clonadora la cámara de clonación tec no os preocupéis que esto se arreglará en el próximo parche así que bueno para usar nintendo switch solamente esto hasta que salga el mapa de génesis que ya será el próximo parche y ahí ya funcionará de nuevo la lo que viene siendo la clonatec que la semana que viene ya os sale genesis 1 para nintendo switch así que bueno cuando vaya a salir cuando salga el trailer y demás os lo tendrá aquí para aquella gente que juega en ART de nintendo switch bien sigamos para el ART EVOLVED más que nada van a nerfear lo que viene siendo la rica nata le van a nerfear la velocidad y creo que no se podrán subir puntos de velocidad a la rica nata creo esperemos que esto sea una equivocación y que son alimentados porque solamente dicen que le van a nerfear la velocidad y esperemos que si se puede subir velocidad pero que de normal no sea más rápido que un weaver por ejemplo que es la pregunta que le hacen a dolly y dolly dice que como podéis ver diciendo si es más rápido que un weaver pero no por mucho tiempo no sabemos cuándo va a ser esta actualización así que cuando salga esta actualización estará aquí en mi canal bien para ART se va a ascender pues ya se acabó lo que va diciendo la votación de criaturas y el viernes sabremos quién habrá ganado lo que viene siendo la criatura para Ragnarok para el ART sube ascender veremos a ver cuál habrá ganado se van a ganar los de notosaurus que habrá ganado el el salvóropodo ese no sabemos cuál ha ganado así que hasta el viernes en el community crunch que será por la madrugada aquí en españa no sabremos el ganador veremos a ver quién gana vale y bien también encontrado lo que viene siendo por twitter pues alguien pidiendo firmas para que wilcar enseña gameplay de arc ascendent yo lo que no entiendo es porque mete prisa cuando aún faltan un mes y medio esto se pide cuando no cumplen con su fecha no sea dicen que antes del lanzamiento antes de que anuncien algo más de que va a salir la próxima semana o así el gameplay va a salir no no tenemos que presionar a las empresas porque si las presionamos van a hacerlo todo mal prefiero que lo hagan bien y ya está no creo que se tarden de más vale para el mes que viene muy seguramente ya tendremos un gameplay para el mes que viene a principios de agosto tendremos ya lo que viene siendo gameplay de arc ascendent muy seguramente esperemos que antes vale pero no creo que sea que sea después de medio mes de agosto no creo esperemos que no porque ella se preocupa si a partir del mes que viene no de agosto si a partir de agosto mitad de agosto no sacan trailer ni gameplay ni nada ya preocupa porque ya sabemos qué va a pasar no si no sacan nada así que wilcar yo lo único que pido es que seas puntual esta vez que no te retrasen por favor si te retrasas dilo semanas mucho antes pero no cuando va a salir el juego lo mejor vale así que mejor esperemos a ver qué pasa si en agosto a partir del 15 de agosto no ha salido todavía el trailer ya hay que preocuparse vale ya hay que preocuparse más que nada de momento tranquilidad que wilcar nos va enseñando cositas y al final vendrá el plato gordo y entonces todos nos vamos a emocionar vale así que hay que ir con calma wilcar sabe lo que se hace esperemos esperemos más que nada y bien ahora mi servidor de pc vale para el arce va a volver pues todavía no tengo pensado qué fecha voy a abrirlo porque tengo que prepararlo cuando tenga todo listo cuando tenga ya cosas preparadas tendré más o menos una fecha de un trailer de lanzamiento de el servidor y este va a durar hasta que salga el nuevo arc vale cuando salga el ascendente este servidor acabará y nos pasaremos al nuevo vale nos iremos al arc sobre ascendente y allí ya podremos jugar todos juntos playstation 5 xbox series x y ese y pc steam vale así que gente ya sabéis cuando salga el ascendente podré jugar mis servidores de igual que yo esté en pc en playstation xbox ya sabéis que el arc ascendente tendrá una cuenta para hacerte te puedes hacer una cuenta y tendrá cross game vale cross no sé cómo se llama este cross pero tendrás tus partidas de buen de juegues tendrás tu personaje donde sea vale a menos tu personaje y tus cosas que subas a la nube creo que te hay que subir a la nube para tener tus cosas animales objetos personajes y todo esto lo podrás tener en cualquier plataforma de la misma manera vale así que ya sabéis el arc ascendente tendrá cross 6 vale no sé cómo se llama esto pero tendrás tus datos guardados donde sea donde la plataforma que sea y bien no hay muchas más noticias vale mi servidor pues será con mods vale así que los de epic games no podrán jugar es que yo quiero servidor de mods más que nada porque a mí me gustan los mods no quiero ya probar ya cosas de verdad y bueno a ver qué tal la gente no de pc así que más información en más adelante daré sobre el servidor vale no creo que me tarde más del mes que viene vale el mes que viene el máximo vale será al principio del mes que viene ya abriré este servidor porque no voy a preparar más que nada así que este este vídeo de hoy espero que os haya gustado dejar en comentarios qué piensáis de cualquier cosa lo que queráis por ahí de noticias de arco y demás si os enteráis y nada gente nos vemos en el próximo vídeo suscríbete a favor me gusta favoritos suscríbete a más gente y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima gente chao chao mi reina de soledad Música